¡Gracias! Tanto estuviste dando lata con lo de los trenes y todo eso, y ahora resulta que... ¿Con quién estás hablando? Pinche Toño, ya no quiere ir al Tren Maya. Ya habíamos quedado desde antes. Desde hace más de un año quedamos que íbamos a ir al Tren Maya cuando lo inauguraron. Y ya se inaugura en diciembre de este año. Bueno, pero además hay que hablar del Tren Maya ahorita en el programa. Pues sí, por eso le estoy diciendo. Bueno, pero a ver, te propongo algo, que traigamos a un invitado que tenga dos características. Primero, que no esté muerto. Segundo, que sepa sobre el Tren Maya. Antonio cumple por lo menos la segunda. Sí, pero la primera sí es sustancial. Creo que es importante. Entonces, pues vamos. Ya está. ¿Dónde está? ¿Quién es? Etienne Dunt Bertrap, del University College de Londres. Qué placer, un honor estar con ustedes. Más o menos. Experto en desarrollo sustentable. Venga para acá, bienvenido. Hasta que se nos hace, hermano. Bueno, pues. Viste desde allá hasta acá. Desde. Nomás a vernos. Nomás, nomás a vernos. No, no voy a decir, no voy a decir que me pagaron el vuelo y cosas así, ¿no? No, no, no. No, vine a visitar a mi familia. Oye, pues yo, la verdad es que me daría mucho gusto que en esta mesa nos acompañara nuestro colega Antonio Helguera. Porque si alguien he conocido yo amante de los trenes, es él. Claro, cierto. Él era, amaba los trenes y era un experto y estaba muy entusiasmado con el proyecto del Tren Maya. Incluso quedamos que en cuanto estuve el Tren Maya nos íbamos a ir y íbamos a honrar. No, bueno, quedamos, él y yo quedamos en eso. Ah, perdón, claro, bueno. Yo lo haré. Él estaba, te altera tanto su amor por los trenes que cuando Peña Nieto anunció la construcción del Tren de México-Querétaro, él me decía, hasta me da pena decir que estoy de acuerdo con él en ese proyecto. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Pero ahora está este gran proyecto del Tren Maya, que está muy, muy cuestionado. ¿Qué tanto hay de cierto en todos estos cuestionamientos que se están haciendo? ¿Cuáles son los cuestionamientos? ¿Cuáles son básicamente los cuestionamientos que se les están haciendo? ¿Y qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira de estos cuestionamientos? Bueno, hay un sesgo, obviamente, en contra del Tren Maya muy notable mediáticamente y en academia y demás, ¿no? Muy, muy fuerte. Que contrasta mucho con la aceptación enorme que tiene la región. Enorme. ¿Por qué no hemos visto protestas masivas de ningún tipo ahí, en ninguna parte de la península? Que no significa que no hay inquietudes y preocupaciones y cosas legítimas, ¿no? Pero claramente yo identifico al menos tres grandes mitos que a mí se me hace que es importante desempacar y cuestionar. Uno de ellos tiene que ver con el ecocidio, ¿no? Con que el tren, todo lo que está ocurriendo en la península, que el ecocidio está ahorita y tiene décadas. Bueno, desde que se creó Cancún en el 74, ¿no? Ahí empezó el desastre. Y, bueno, ha habido otros periodos con la industria nequenera, siglos y demás, ¿no? Pero, digamos, la versión actual del ecocidio, esa tiene mucho rato operando, opera todos los días con y sin tren malla. ¿Hay un ecocidio en marcha, en ruta? Bueno, planetario, pues estamos dando en la torre absolutamente todos los ecosistemas que nos dan vida y la vida silvestre. Por supuesto que lo hay, ¿no? Sí, es dramático eso, ¿no? Pero tiene muy poco que ver con el tren malla. Lo otro es, pero hay inquietudes, obviamente. Lo otro tiene que ver con la militarización, ¿no? Que yo creo que es un tema que hay que tratar. Yo creo que todos seguramente al menos alzamos las cejas cuando se dijo, ¿no? Que no solo iban a construir ciertos tramos, pero también operar, ¿no? Yo creo que seguramente todos dicen, a ver, ¿y cómo está eso, no? El ejército y a construir operaciones. Sí, o sea, como que no es algo natural, pues, ¿no? Hay que entender un poquito más. Pero ahí se armó otro gran mito. ¿Cuál era el otro? No, la parte del despojo. La parte del despojo que tiene que ver con lo ambiental, la apropiación de tierras de manera forzada, cuando la realidad es que ha habido conflictos, por supuesto, pero es de los proyectos de esa envergadura que más diálogo y consensos se ha tenido en nuestra historia moderna. O en la historia, porque antes a quién consultaban, qué... Se expropiaba y listo. Y tantan, se imponían los proyectos. Entonces, la imposición, no, 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 es una cosa. Todos esos tenemos que desempacarlos. Por ahí hay otra que dicen que el tren neoliberal, yo no sé qué entiende, yo no sé si entendemos cosas diferentes del neoliberalismo, pero esa es una cosa ahí. Entonces, yo me... No es que esté tratando de romper esos mitos, pero estudio el Tren Maya desde hace tres años y formo parte de un grupo de investigadores basados en Inglaterra, pero también aquí en la UAM, en la UADI, con actores locales, con presencia ahí. Tenemos ya casi 80 estudiantes de posgrado que han pasado por el estudio del Tren Maya al menos cuatro meses de la maestría. Un doctorando, hemos asesorado tesis de maestría sobre el tren. Entonces, este... Y, bueno, tratamos de entender mi posición es mi posición o representa la de todos. Cada quien tiene sus inquietudes o temas, ¿no? Tenemos algunas líneas muy claras de investigación, pero nos hemos topado que son narrativas. Son narrativas, es un cuento anclado en cosas que sí son reales, inquietudes reales, pero la cuestión que presentan los medios y sobre todo a raíz de que ciertos actores... Bueno, actores, actores, ¿no? Se montaron en un movimiento, sobre todo en el controversial tramo 5, pues que se hizo toda una cosa que ha llegado. Han intentado por todas las vías de frenar el tren, ¿no? Y académicos también. También hay un papel ahí, yo creo, en el México de hoy. A ver, en el tema primero, que es posiblemente el más delicado, que es el tema de la ecología, pues hay una realidad que es agobiante, que es la que tú acabas de señalar. Es decir, hay un ecocidio en curso en el planeta. Sí. Eso es un hecho. Y sobre eso se montan los críticos del Tren Maya, para decir que el Tren Maya es el que va a desencadenar el ecocidio en el sureste mexicano. Pero esto no es real. A ver, todos quienes hemos ido a la península, y bueno, más los que viven ahí, hemos visto cómo han devastado todo. Los centros turísticos, desde Holbox, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, ahora Puerto Morelos, todas las... Fíjate, los que dicen el Tren Maya no es Maya. El otro día veía una imagen de los que no sé en qué foro era, era todo en inglés, para la prensa extranjera, y decía, la Rivera Maya es at risk. Gente que ha usado el eslogan de pueblos indígenas, que genuinamente creen que es una imposición, es una perspectiva que yo creo válida, pero la Rivera Maya sí es Maya, ¿no? O sea, como si eso sí les pertenece, o responde a ellos o tal. Entonces, las autopistas, ¿no?, para la vida silvestre, son una... Hoy me mandaron una foto de un... de vida silvestre atropellada en las autopistas, son una carnicería, pero también de personas. O sea, todo ahí en la península, súmale las granjas porcícolas, los parques eólicos y solares. ¿Tú crees que los ambientalistas urbanos de Célula Medioltreana y demás están hablando de eso? Entonces, de inquietudes reales que tienen algunas comunidades indígenas, reales, genuinas, auténticas, hemos entrevistado, hemos conocido, no se puede hacer menos esas inquietudes que tienen, toman lo que les conviene, ¿no? El tren de la destrucción y tal, pero no se posicionan sobre otras demandas de ellas que tienen que ver... Ya dejen de imponernos, ahí sí, grandes megaproyectos eólicos, solares, etcétera, ¿no? Porque problematizaría su propia narrativa. Tendrían que replantear todo, ¿no? Entonces, van tomando lo que les conviene y el Tren Maya se ha convertido en un frente de batalla narrativo, pero con muchas trampas, con muchos trucos. ¿Y esta campaña de cantantes que lloran porque están muy preocupados, el cantante de Café Tacuba y estos actores, ¿a qué obedece esta campaña? No, no lo sé, no lo sé, porque ahí sí cada quien es responsable de... ¿Tú crees que sea auténtica? Mira, hay gente genuinamente preocupada ahí, inclusive en el grupo de buzos que conocen bien el sistema, que es un sistema así único en el mundo, el sistema de ríos subterráneos es una cosa... Y yo conozco gente que genuinamente los ha documentado, conocido, lo valora y tiene miedo que aquello se desaparezca, ¿no? Sobre esos ríos están las ciudades, las autopistas, va el drenaje actualmente también, ¿eh? O sea, eso está ocurriendo. Lo que pasa es que hay unas áreas un poco más conservadas y pues hay intención de protegerlo. También hemos encontrado que en esa narrativa hay cosas que son medio trampozonas, ¿no? Como se van a desaparecer ciertas especies que viven solo en estas cuevas, en estas condiciones, cuando dices, a ver, ¿por qué el tren va a hacer que desaparezca eso? ¿Por qué? O sea, el tren no abona a que ese ecocidio continúe. O sea, el tren es un proyecto inmenso. O sea, ya sabemos los datos, 1,500 kilómetros, 5 estados. Toda la zona con los suelos cársticos son suelas muy delicadas, ¿no? Hay ríos, toda la agua es subterránea, ¿no? O sea, que conocemos menos de ellos, por lo tanto, es más delicado, ¿no? Porque al menos el río contaminado lo ves y puede haber denuncias acá. No sabemos qué está ocurriendo, ¿no? Pero generalmente es una degradación constante. Entonces, claro, la construcción del tren, sobre todo ahora, pues que claro que tienen que retirar selva, ¿no? Algunos tramos, inclusive de selva más virgen, otros de cahual, etcétera. Todos quienes hicimos la península sabemos que todo es verde ahí. O sea, ahí dejas un predio, ahí crece la vida, ¿no? Impresionante. Así hagan una gasolinera, tienen que deforestar todo lo que se haga. Y así hemos visto cómo le ando en la torre, la selva, en alrededor de Tulum, alrededor de todos estos lugares, ¿no? No se diga la creación de Cuncún, las autopistas. Yo me acuerdo hace años donde yo vi cuando ampliaban las autopistas, bueno, la cantidad de selva que se echaban, selva altísima, que bueno, ahora sí, ¿y dónde estaban, verdad? Entonces, ahora hay un foco de atención en un área muy preciada, donde yo creo que hay gente genuina, auténtica, muchos que se han montado en eso, y los artistas yo sí siento que están totalmente fuera de... Desinformación. Sí, hay mucha desinformación, sí, ciertamente. Y hay odiadores, ¿no? También los hay que se suman como a darle en autor a este gobierno y decir... Entonces, el tren tiene impactos. Obviamente, son diferenciados en los tramos, son siete tramos, es una región inmensa, la gente tiene preocupaciones distintas en cada comunidad, en cada tramo, no es la misma, ¿no? La que más se ha meditizado es la Riviera Maya, en tramo 5. Pero bueno, hay muchas inquietudes, la construcción implica, obviamente, ciertos daños, pero a la vez el Estado mexicano está entrando con una visión de desarrollo que tiene atributos y méritos importantísimos, aún en el tema ambiental. ¿Qué creen, pasajeros con destino, un corte comercial? Ahorita regresamos, no se vaya, porque está buenísima esta charla. Ya lo saben. Hoy, en Universos Paralelos, presentaremos episodios de El Mundo al Revés. Un grupo de físicos cuánticos ha logrado documentar que México vive un extraño caso de universos paralelos simultáneos e inversos, es decir, que vive en un mundo al revés. En el mundo al revés, la institución más respetable es la que libera narcotraficantes, políticos corruptos, ladrones, secuestradores y demás criminales. El Poder Judicial. En el mundo al revés, Genaro García Luna y Cárdenas Palomino no son criminales que deben de estar en la cárcel, sino que merecen que sus cuentas sean liberadas. En el mundo al revés, el PRI y el PAN no son los partidos del fraude electoral, sino los verdaderos defensores de la democracia. En el mundo al revés, no hay que pelear por los salarios de los más pobres, sino que hay que pelear para defender los altísimos salarios y los privilegios de los consejeros del INE y de los jueces. En el mundo al revés, que la moneda del país no se devalúe, que se hagan pagos adelantados a la deuda externa, que se rescate a PEMES y que se busque la soberanía energética son pésimas noticias para la economía. En el mundo al revés, las feministas no luchan por la despenalización del aborto, sino que militan en el PAN y defienden la vida desde la concepción. En el mundo al revés, los ultraizquierdistas no provocan ni violentan las marchas de la derecha, solo lo hacen en los actos de los movimientos progresistas. En el mundo al revés, los grandes consorcios mediáticos no son herramientas de los ricos para manipular a la masa, sino auténticos faros de libertad. En el mundo al revés, periodistas como Carlos Loret, De Mola, Broso o Joaquín López Dóriga no son golpeadores mediáticos al servicio de la oligarquía, sino voces valientes e independientes que se oponen a un gobierno autoritario. En el mundo al revés, un gobierno que llegó por la vía democrática, que hace consultas públicas, que no censura, que todos los días se enfrenta a la prensa, que no reprime y que no tiene un preso político, es en realidad la peor de las dictaduras. En el mundo al revés, el consumo de fentanilo y demás drogas peligrosas en Estados Unidos se debe combatir en todos los países menos en Estados Unidos. En el mundo al revés, la peor amenaza que enfrenta México no viene de los Estados Unidos, sino de algunos gobiernos progresistas y acosados de América Latina. En el mundo al derecho, creemos que las cosas no deben ser como en el mundo al revés. Y estamos aquí con Etienne Bonvertrapp y estamos hablando del Tren Maya. Y te queríamos preguntar, es decir, el proyecto del desarrollo del sureste no implica solamente el Tren Maya, también tiene otras vertientes, ¿no es así? Está, por ejemplo, el proyecto de reforestación. Se llama la vida. Claro. Cuenta. Para mí es un error quienes, inclusive desde la academia, se enfocan únicamente en el Tren Maya y no ven en conjunto. Ven en conjunto que les conviene. O sea, algunos... Que les conviene a su narrativa. Claro. Entonces lo juntas con el transísmico, entonces se convierte, obviamente, en un mecanismo de explotación capitalista para beneficiar a grandes transnacionales. O sea, esa narrativa, que eso es real en el mundo, ¿no? O sea, estamos en ese sistema y en ese modelo y creo que ningún país se ha logrado liberar del todo, ¿no? Es una realidad. Pero entonces no están viendo el todo de la apuesta de este gobierno hacia el sureste mexicano, que es muy integral, es fascinante, fascinante. Sembrando Víos es importantísimo. Es un programa... Están desperdiciando la oportunidad de entender cosas que están ocurriendo, que están transformando realmente muchas cosas en el país y en la península no se diga. No, la inversión histórica en una región muy abandonada, la posibilidad de... O sea, los méritos que tiene un tren, bueno, cualquier ambientalista tendrá que estar a favor de un tren, ¿no? Pero bueno, sí, hay muchos, muchos, muchos mitos, muchas, muchas mentiras. Lo que está haciendo Sedatu también. La Sedatu tiene presencia no solo a través de las obras de espacio público, mercados, bibliotecas, espacios super dignos en casi toda la región, en todo el país, ¿no? Pero hay una presencia muy importante y sobre todo en la cuestión que tiene que ver con el programa de ordenamiento territorial. O sea, fíjense bien, a propósito del Tren Maya, por el Tren Maya se está logrando que los cinco estados involucrados y los municipios que tienen que ver con el Tren Maya estén homologando sus instrumentos de planificación del territorio y urbano. Ah, bueno. Lograron parar, fíjate bien, lograron parar una autorización de Cabildo de Tulum que ya tiene autorizado el crecimiento de Aldoble, más o menos, donde en Tulum ya ha sido un desastre. Ahí hay una cantidad de corrupción brutal y bueno, es una cosa muy triste lo que ha ocurrido ahí. Bueno, ya estaba autorizado Aldoble, el Cabildo. Y gracias a esta intervención dice, no, no, espéreme tantito. Entonces, esta idea de que todo lo malo que ya ocurre en la península se va a multiplicar, eso es una, ese es un cuento. Hay cosas que todo lo contrario por la intervención del Estado. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, el Tren Maya que de por sí es muy vasto y es muy difícil dominar todas las aristas y campos y regiones hay que concebirlo dentro de una apuesta muy distinta para el sureste del país. Yo entiendo que aquí ocurren dos cosas que son importantes. Una es, primero es una inversión pública para un proyecto de desarrollo y la otra cosa es que al final de cuentas el tema de fondo es preguntarse qué es más, qué destruye más la ecología, las lógicas del libre mercado o un proyecto de desarrollo bien concebido. Por supuesto, ahí no hay duda. O sea, mi área es de ecología política y bueno, cualquiera que mire el tema ambiental o el desarrollo desde una perspectiva crítica donde entre el tema del poder, de la realidad del sistema mundo, de cómo funciona, de que tiene que atacar o entender cómo opera el sistema hegemónico económico, etcétera, pues sabe perfectamente que la visión mercantil de la vida, porque en esencia es de la vida, es de privatizar el agua, las playas, todo lo que sea posible, los mercados de carbono para confrontar el cambio climático, todas son para crear nuevos mercados o nuevas oportunidades para más transnacionales, o sea, esa es la visión y este gobierno tiene que ver con eso, o sea, lo que está haciendo el tren Maya es inversión pública 100%, claro, se ancla en una industria la más importante ahora que tiene sus problemas y para mí esto es algo muy delicado, o sea, hay una idea de que el turismo no es depredador, no, el turismo ahí ha depredado, entonces la gente que tiene inquietudes de que esto se va a potencializar, ahí sí, o sea, hay, digamos que hay buenas intenciones en ese sentido, o sea, de que no se quiere replicar el modelo de Cancún o de la Riviera Maya, y dónde están los instrumentos, cómo lo vamos a evitar, desde el 92 la tierra está en venta, con la reforma del artículo 27, si no cambiamos eso, el que tenga lana hoy día está comprando terrenos para urbanizar, para hacer hoteles, es muy difícil de frenar aquello, pero eso está ocurriendo sin tren Maya, pues, yo lo que pienso incluso es que lo que el desarrollo, digamos, las lógicas del mercado es lo que ha contribuido de manera más profunda a la destrucción de la ecología de la zona, y lo que hace el Tren Maya justamente es plantear una alternativa que es distinta, una alternativa orientada por el Estado, haciéndose responsable del desarrollo regional que se abandonó hace mucho tiempo, y que toma en cuenta el problema ecológico, porque lo que sí es un hecho es que el mercado no toma nunca en cuenta el problema ecológico, más que como marketing, o como áreas de oportunidad, claro, por supuesto, sino rentable no lo va a ser, y el problema ecológico y también histórico y arqueológico, ¿no? Hay también, se está cuidando mucho también ese detalle. Mira, en todos los ámbitos el Tren Maya causa, es difícil, o sea, haciendo un lado estas narrativas, totalmente así, desbordadas, que además cuando hacen protestas creo que hasta ni 50, 100 personas, porque no, o sea, cuando uno va ahí las inquietudes de la gente son distintas y tienen inquietudes con respecto al Tren Maya, voy a poder subir mis gallinas, cuánto va a costar el pasaje, o sea, tienen muchas preguntas, todas muy importantes, ¿qué va a pasar con los ejidos? Casi todo el Tren Maya pasa por ejidos, casi 200 ejidos, la mitad de la península es propiedad ejidal, ¿qué va a pasar con la milpa? Es un sistema importantísimo para culturalmente y para la alimentación de los pueblos y las comunidades, hay preocupaciones reales, esas me importan mucho, pero no tiene que, ellos no tratan esos temas, o los usan nada más para aliarse a alguna organización indígena para sumarse a su causa, entonces yo la verdad pongo, no soy nadie para decir esto legítimo y eso no, pero sí hay mucha hipocresía, pero hay inquietudes genuinas, entonces el turismo depreda, pero también provee, resuelve necesidades, aporte, es una economía muy importante, entonces así que nada más desaparezca, ay sí, a ver y qué haces con toda la gente que hoy depende de eso, son millones. Oye, hay muchos intereses ahí en juego y hay gente que está tratando de defender sus intereses, no solo con campañas, con actores y con cantantes, sino también con amparos que han detenido sobre todo en unos tramos en la construcción del 30. No, en todos los tramos, hasta donde ya sé son 52 amparos que se han interpuesto desde el inicio, yo conozco algunos, es muy difícil tener información a detalle y de todos, pues uno por lo que hace y por lo que ha ido comentado, conozco algunos muy legítimos, por ejemplo, el colectivo Tres Barrios en Campeche que reclamaba su derecho a la vivienda digna y de permanecer donde estaba, muy cerca de las vías actuales del tren, no estaban en contra del tren Maya, hasta donde supimos, en contra de la relocalización de 500 familias más o menos, entonces, y el tren ya no pasa por ahí, se desvía, fíjate. Pero eso, esto habla de un proceso de negociación importante. No de imposición. En otros tiempos hubieran dicho, lo siento mucho, aquí va, y más cuando era derecho vía federal. o había dos versiones, interpusieron amparo, para mí es una cuestión muy legítima, la asamblea Maya Muximbal, que tiene planteamientos muy importantes de la cosmovisión Maya, pero cuestiona nuestra Maya, cuestiona el conjunto, ¿sí? O sea, el parque eólico, la ribera Maya, o sea, ellos tienen una, y de esos hay que aprender, es importante su mirada. También hubieron los amparos en Xpujil, en el sur de Campeche, también, el CRIPS, yo creo que son organizaciones muy valiosas, muy genuinas, que ahí tienen inquietudes importantes acerca del agua. No hay suficiente agua, entonces, si esto va a crecer, va a ser un nuevo centro urbano, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, hoy la CEDEN está construyendo un acueducto para dotar de agua a esa región, a las comunidades. Es decir, el Tren Maya está resolviendo también necesidades que eran inquietadas posibilidades muy reales de la gente, ¿no? Pero, ¿te has encontrado con amparos, sí, ya de plano absoluto? Bueno, sí, sabemos, claro, está la organización de este litigio estratégico de Carlos X, González, Son, digamos, litigantes, lo que es Claudio X, González, que son litigantes seriales. Hay una, yo no sé el porcentaje, pero hay un número de amparos que son literalmente financiados por la oposición para detener el Tren Maya y en este sentido, pues obviamente afectar a este gobierno, su imagen, todo, ¿no? Una gran, una parte importante. Lo que sí me hace interesante es hasta donde yo sé, el Estado, las instituciones, Fonatur, ha respondido de igual manera, no dice tú eres legítimo, tú no, ¿sabes? Pues va, respuesta y más, y hasta donde sé, hoy, hoy día, no hay un impedimento legal para los tramos y avanza, pues a marchas forzadas en los siete tramos porque obviamente se perdió mucho tiempo con los amparos y con la pandemia. Claro. Y estamos aquí en Chamuco TV, en el plus de YouTube, platicando con el experto en desarrollo y ecología, Etienne von Bertraff, que es académico en una universidad londinense. Etienne, una pregunta así, general. En la era neoliberal hubo efectivamente un desarrollo bastante caótico de las fuerzas de producción y todo esto y provocar, y esto provocó desastres ecológicos muy importantes, muy importantes. Y esto provocó la destrucción de regiones enteras y provocó migraciones que son históricas. No es el desarrollo organizado, no son los proyectos de desarrollo organizado una alternativa ante el caos que presenta, el ecológico que presenta el libre mercado. Sí y no. A ver. Es importante que el Estado cumpla su papel. Hay quien dice que el problema es el Estado mismo porque es funcional al capitalismo. Sí, cierto, hasta ahorita no conozco hoy día sociedades que no tengan un Estado, que no pertenezcan a una entidad que vele, hable, que hay un contrato social y que hable, ¿no? Es mucho mejor un Estado obviamente que sea democráticamente sustentado con una visión social, ¿no? Etcétera, que hay estados terribles. Mira lo que está pasando en Perú ahorita, ¿no? Bueno, ese Estado, ese gobierno no hay ni cómo defenderlo, ¿no? Entonces, una visión, el Estado puede imponer, puede ser racista, puede ser injusto, etcétera, pero una versión de planificación del Estado es una función del Estado que tiene que hacer, ¿no? Es una de las cosas que necesita el Estado. Y el mercado no lo va a resolver, eso es un hecho, o sea, ahí sí no hay discusión, nadie serio puede defender que a través de mecanismos de mercado de exclusivamente mercantilizar todo que el recurso que esté en, que sea escaso, ¿no? Porque es la parte, la visión economicista de los recursos, entonces sí lo vamos a cuidar, eso es una mentira vil, ¿no? Pero es lo que se aseguró durante décadas. Totalmente, así se lo dio. Es que coincidió, o sea, la crisis ambiental planetaria empezó a revelarse con mucha más notoriedad justamente cuando la visión económica neoliberal estaba en su auge, entonces las respuestas vinieron de esa lógica. ¿Sí me explico? Sí, perfecto. Pero entonces se justificó, entonces ahí lo vamos a resolver, y no, lo están profundizando. Es una de las cosas que pasan en Perú ahorita, una de las cosas que están sobre la mesa es que este año justamente se van a revisar una serie de concesiones a las minas, entonces no decirles a estas empresas mineras les estorba para sus intereses el tener un gobierno que tenga identificación popular, ¿no? Bueno, al parecer ese fue el gran error, el grave error de Pedro Castillo fue decir, voy a, se va a revisar las concesiones mineras, esto por presión de las mismas comunidades, bueno, Perú lo han, es una cosa horrenda lo que han hecho con pueblos, comunidades, ríos, montañas, glaciares, estaba muy fuerte, o sea, los han despojado ahí, bueno, aquí también ha habido despojo y hay, ¿no? Pero en Perú es muy triste, yo trabajé muchos años en Perú y es muy penoso, ¿no? Entonces, ya estaban hasta aquí, tenían un gobierno que por lo menos eligieron y tenía una serie de compromisos, pero en el momento en que trató el tema de revisar las condiciones mineras a partir de la constitución fujimorista del 93, pues al parecer eso es lo que la oligarquía peruana dijo hasta aquí, esto no lo vamos a tolerar, esa es una versión, pero sí, ese modelo no tiene manera más que de profundizar la crisis ecológica, ¿no? Oye, tiene una pregunta, ante la certeza, la evidencia de que el turismo es depredador, ¿existen alternativas al turismo convencional? ¿Algo por el estilo? Bueno, eso es algo, esa es una de nuestras cuatro líneas de investigación precisamente, una tiene que ver con el cambio en el papel del Estado, que hay cosas fascinantes y muchos no están prestando atención a eso, académicos inclusive, otra es el tema de la economía y la integridad ecológica, otra tiene que ver con los ejidos y la milpa y demás y otra tiene que ver precisamente con, bueno, ¿hay otro turismo posible? Y ahí nos hemos encontrado que lo hay, hay una red, una alianza peninsular de turismo comunitario que es una propuesta a partir de sistemas de economía social, cooperativas, por ejemplo, ¿no? Que ellos abrazan el turismo de otra manera, en sus propios términos para beneficiar y atender necesidades comunitarias donde se decide de manera democrática en asamblea, ¿sí me explico? Otra totalmente lógica. Y las hay y tienen ya algunas trabajando como hay una red en Campeche, una red en Yucatán, otra red en Quintana Roo desde hace 10 años por ahí, algunas tienen ya más de 10 años y ahora están conformando una alianza y Fonatur inclusive sabemos que hizo un convenio con ellos y con el Instituto Nacional de Economía Social y esperemos los tomen muy en serio y trabajen con ellos porque lo otro no se va a poder frenar. O sea, la gente que puede el gran capital comprar tierras y hacer gran hoteles, yo no veo manera de frenarlo a menos que los municipios tomen en serio su chamba, que la ciudadanía presione porque es el ámbito municipal que se hace con la tierra, no es el ámbito federal. Ahorita el Estado federal, el gobierno federal está actuando a propósito del Tren Maya y porque hay un acuerdo entre los cinco estados de avanzar en la misma dirección, que esto es fascinante también, pero si no fuera por eso, el Estado no puede decir haz esto, no hagas esto con las tierras, ¿sí me explico? No, perfectamente. Entonces el ámbito municipal tiene que ser, para mí es el eslabón más delgado. Exacto. Pues sí. El desastre que ocurra o no va a depender mucho de quién es gobierno localmente, de lo informado que está la gente ahí, la presión que haga para que esto ocurra o no ocurra. Pero lo otro es qué tipo de turismo favorecer y ahí hay otro turismo y el Fonatur tiene que tomarse muy en serio el trabajar y potencializar todas estas cooperativas porque ahí sí, ahí sí, no es el turismo masivo, no es el que el gran capital se lleva a todas las... No, no, bueno, por eso. Es negocio, pero no tan buen negocio. Pero responde, ese tipo de iniciativas responden precisamente a la promesa de no vamos a hacer nuevos cancunes. Exacto. Entonces, bueno, sí, sí las hay. Pero otra vez, hay un trabajo, hay un par de trabajos que quisiera mencionar porque vale la pena. Uno es el trabajo de una investigadora española que trabaja en San Diego, se llama Matilde Córdoba, Azcárate, tiene un libro extraordinario de 14 años de trabajo etnográfico en Yucatán, siguiendo lo que ha hecho el turismo. Y es una versión crítica, pero no cínica, porque claro que documenta cómo depreda, depreda no solo recursos, el territorio, el trabajo, los cuerpos, la cultura, todo. O sea, lo depreda todo, todo lo que puede. Pero provee, resuelve necesidades, atiende, logra que los hijos tengan educación. Es una realidad, atiende situaciones muy precarias. Hay mucha precariedad ahí que los ambientalistas de estos que hablábamos, ni siquiera la gente que tiene que emigrar de sus comunidades para ir a trabajar en condiciones terribles en Cancún, en los hoteles indignas, tampoco se preocupan por eso. Ahora que el trabajo venga a sus comunidades, bueno, es una cosa con un potencial maravilloso. Entonces sí, hay cosas muy interesantes ocurriendo y mucha gente no está prestando atención precisamente porque no se ajusta a su narrativa. Decías dos trabajos. Ah, perdón, ese es uno. Hay una tesis fabulosa de un joven, Marco Almeida Pott, de Yucatán. Es una tesis extraordinaria. Y él en la introducción tiene un planteamiento muy interesante, es decir, este tipo de cosas se tienen que entender, no desde el prejuicio. O sea, si tú eres sérico investigador, tienes que estar abierto, no tener una conclusión preconcebida, entonces voy a documentar porque es el tren del despojo y bueno, si te vas en esa línea, pues claro que vas a tener suficiente evidencia para tu narrativa. pero si omites sabiendo un montón de otras cosas, pues estás haciendo un trabajo parcial. Y nosotros, fíjate, nosotros empezamos, no digo que seamos los más nada, pero empezamos documentando lo que llamamos las voces de los no escuchados, precisamente las organizaciones que mencioné. Ahí empezamos con Violeta Núñez de la UAM y todas en Guitu las tomamos muy en serio, solo que no nos quedamos ahí. Entonces llevamos las preguntas en Guitu a todas las autoridades en todos los foros posibles. Fonatur, Sedátula, Semarnat, Elina, bueno, con los únicos que no hemos hablado es con la Sedena, no sé cómo acceder a ellos, no sé qué tan fácil, qué son las preocupaciones, son entidades, no necesariamente las más transparentes del mundo y demás. Que ese es otro tema que no hemos hablado, el tema del papel de la Sedena. Pero bueno, pero antes de pasar a ese tema, ¿cuál era tu, ahorita que estás platicando de eso, cómo empezó y cómo, empezaron su relación con el proyecto del Tres Maya? ¿Cuál era tu visión al principio, hace tres años que empezaste a trabajar y cómo ha ido cambiando y cuál es tu visión ahora? ¿Cambió? Sí, 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 yo tenía en principio mucho entusiasmo, pero con las cosas que salían que explotaban así mecanamente tenía mucha preocupación. Pero esa preocupación en lugar de nada más tomarla como válida, pues me ponía a investigar, me ponía a preguntar, me ponía a consultar, a trabajo de campo, etcétera. Yo y otros, porque hemos recorrido los siete tramos entre todos los investigadores más gente local, o sea, las fuentes de información son múltiples, a pesar de que yo, yo de ti, estoy a distancia, vengo cada que pueda. Y ahora vamos a tratar, vamos a venir con un grupo de estudiantes y profesores en mayo otra vez a la península y nuestra mirada, nuestro enfoque va cambiando cada año porque el proyecto avanza. Esto es interesantísimo, es un proyecto vivo. Fíjate, hay quien dice que es un proyecto improvisado. No. La improvisación está, y esto lo digo por lo que hemos visto ya, está cumpliendo un papel interesantísimo precisamente de no imponer. Hay quien que quería un plan maestro, que es una cosa así super bizarra, parece que hace sentido tener todo perfectamente concebido con todos los estudios del mundo a un nivel de detalle, todo. Primero, eso toma un sexenio, literalmente. Y luego, ¿cómo lo impones? Porque está tan preciso que no hay... Cualquier cosita que se salga te lo echa a perder. Claro. Bueno, este proyecto ha tenido cambios conceptuales de visión, la mayoría para bien, y ha tenido cambios de ruta importantes para evitar conflictos, para evitar la imposición. Entonces, sí, nuestra mirada va cambiando. Hoy lo veo con un proyecto generalmente virtuoso, con muchísimos méritos. Sobre todo, si uno lo ve considerando todo el papel del Estado con preocupaciones muy claras de futuro, la península, claro que se va a transformar, se va a continuar transformando. ¿Qué tanto, para bien o para mal, depende de muchos factores? Pero no creo, hay necesidades reales que este proyecto está atendiendo, respondiendo, junto con nosotros. Quien desprecia eso, pues no está haciendo mucha justicia a la gente que dice defender. Oye, recuperando un medio de transporte tan importante y tan moderno como es el tren y que es mucho menos contaminante que en las carreteras. Que se abandonó hace décadas y que en Europa, por ejemplo, pues es... Bueno, y los privatizó, noventa y tantos, los perdimos, seguramente todos nosotros viajamos en tren todavía, los Pullman y los este y el otro. No, no, el tren tiene que volver y yo creo que esto, obviamente, hay quien me decía el otro día en Guadalajara, un amigo, pero es que ¿por qué no se hace un tren de aquí a acá? Dije, ¿no sabes por qué? Porque está concesionado. ¿Sí? Y porque a menos que se nacionalicen los trenes, eso no va a ocurrir todavía. Hay concesiones de 50 años que todavía no vencen. Están cumpliendo también 30 años por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Algunas, creo que son a 25 y otras a 30 años. Entonces, está en manos de ellos y si no les es rentable, no van a ser más que tramitos que el Tequila Express en Jalisco y el Chepen, pero son negocios, son grandes, eso no responde ni a la gente local ni la puede pagar ni nada, son trenes turísticos de negocio. Esto no, esto claro que va... A detonar. A detonar, pero es un transporte de pasajeros también de las localidades. Y de carga. Y de carga también, ¿no? Pero esto no es un tren exclusivamente para el turismo. Usa esa industria para, obviamente, que haya una creación y dispersión de oportunidades en el resto de la península, que es algo muy loable. Tú ahorita comentabas que efectivamente ha habido cambios incluso conceptuales en el proyecto en los últimos años. Y sin embargo, nos encontramos con que hay núcleos de la academia que siguen haciendo su análisis a partir de lo que se planteó en un principio y su crítica la sostienen aunque ya cambió el proyecto. ¿Es correcto? Bueno, yo no voy a dar nombres, por supuesto, pero yo he estado en seminarios, en webinars, en discusiones donde yo sé que están mintiendo o no están informándose por flojera y yo más bien creo en algunos casos lo sé, están mintiendo. ¿O están ideologizados? No, 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 mira, mintiendo. El tema, por ejemplo, de los polos de desarrollo. Una idea muy controversial de la administración, de la dirección pasada del Fonatur, de Jiménez Pons, otro de las fibras, este mecanismo para que los ejidos en los entornos de las estaciones se beneficien a través de un instrumento financiero que cotizan la bolsa y la canción y bueno, se impone oportunidades y riesgos, pues no, todo ese sector. Entonces, ese tipo de cosas ya se abandonaron, ya no existen. Ya no están en el proyecto. No están en el proyecto. Tengo una inquietud sobre no está claro con qué se reemplazan, porque hay cosas que no están resueltas y esas son inquietudes que sí tengo. Por ejemplo, en lugar de los polos de desarrollo se estructuró todo un planteamiento con Homo Habitat y muchas instancias para crear comunidades sustentables con un proyecto y yo no logro todavía tener evidencia de que eso continúa. Yo siento que el tema del tiempo perdido por la pandemia, los amparos, ha hecho que ahorita se atienda, tenemos que terminarla, tenemos que hacer lo esencial que es el tren, las vías, las estaciones, los paraderos, pues la empresa que le va a operar, lo esencial. Entonces, sí hay cosas que están... Pero no, hay mucha mentira, hay gente que usa información que quiere para precisamente sostener una narrativa y yo creo que no están haciendo un trabajo muy leal al espíritu de la academia que sí es de pensamiento crítico, pero la academia está para servir a la sociedad y tienes que tener autocrítica, tienes que revisar tus propios sesgos y demás. A mí no me interesa tener la razón y cuando me cuestionan está bien y eso sirve para seguirte nutriendo pero hay muchos que no... Yo voy a mi... Y publicar... Pero ¿cuál será el... ¿Por qué lo hace? El razonamiento, sí. Habrá que preguntar cada quien. Yo creo que hay gente que... O sea, en la academia han perdido privilegios, yo creo que hay privilegios tangibles que se han perdido a través del uso de los dineros, las concesiones que se tenían ahí para manejar los camisos, etcétera. Los viajes, conferencias. Pero yo creo que intuyo que pesa más el tema del espacio que tenían, de que a muchos muy vocales se les consideraba como tenían muchos... Eran consultados con más frecuencia, como que... Y ya no lo son. Y yo creo que algunos están enojados por eso. Y súmale con otras cosas, ¿no? La academia, bueno, pues, algunos provendrán de orígenes más humildes, pero por lo general es clase... Por lo menos hemos tenido... Somos privilegiados. Y hoy nos pagan quien sea por pensar. Que ese es un privilegio, que te pagan por pensar. Y no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es una mezcla de cosas, pero hay en la academia hay muchas cosas tramposas, hay enojo, y hay quienes están auténticamente intentando entender que eso es lo que tenemos que hacer, entender y comunicar y ojalá que la investigación ayude para mejorar las cosas. Hay un montón de cambios en el proyecto fascinantes, muy interesantes, pero no están prestando atención y los medios tampoco están prestando atención. Están anclados en lo... Bueno, ya sabemos. Por ejemplo, si hay cambios que son fascinantes, ¿cuáles serían así los más fascinantes para ti? Bueno, uno es los cambios de ruta, o sea, el evitar conflictos, ¿cuándo lo hemos visto? En la ciudad de Mérida también, ya rodea la ciudad, hay quien dice, bueno, pero el ideal hubiera sido que el tren llegue al centro, sí, pero en las ciudades, por ejemplo, donde hay trenes en Europa, el tren se hizo a la par de la ciudad. Sí, claro. Ahora, ¿qué haces con la ciudad cuando vas a pasar un tren encima, sin destruir, sin... subterráneo, que es lo que hizo Londres, acá termina una línea que le llevó una cantidad de años en general, una nueva línea subterránea para cruzar Londres de oeste a oeste, pues sí, porque de otra manera la destruye. Claro. Bueno, en Yucatán no puede haber un tren subterráneo, no puede haber, el suelo no lo permite, están los ocuíferos. Entonces, pues se rodea, bueno, para mí es algo interesante. La solución que se optó, el paso elevado para permitir la conectividad y tratar de afectar lo menos posible en puntos a ese tramo, no, a los ríos subterráneos, que la construcción va a tener algunos efectos, no lo dudo. Se enturbirá el agua, tal vez un tiempo durante la construcción. Pero no se va a perder el turquesa del mar. Bueno, no, eso está pasando, eso está pasando pero por otros motivos, porque no se trata lo suficiente el agua, porque es una cantidad de desechos que van... lo que dices es que si el turquesa del mar se pierde no es por el que no hay... No, no creo, no, no creo. Pero otra vez, hay preocupación, los sistemas son muy frágiles, hay preocupación genuina, pero hay mucha gente que en esa disposición de tratar de destruir proyectos no está logrando influenciar en él. Mira, un caso nada más de muchos, cuando recorrimos el tramo 4 estuvimos ahí todo un día con ICA, que es la constructora y Fonatur y demás y haciendo mil preguntas y esto, ¿qué va a ser? Bueno, pues este es un paso, una vía para comunicar comunidades que no está contemplada y la comunidad nos la ha demandado por un tiempo y ya la contempla el proyecto. O sea, la comunidad que en el plan maestro no estaba, digamos, pero la comunidad se acerca, dice, insiste, demanda, se han resuelto un montón de cosas. Mira, el tema mental, hay 290 pasos de fauna contemplados. Díganme ustedes dónde han visto un paso de fauna en una autopista de carretera mexicana. No los hay. Creo que en Tabasco hay algunos paramonos así medio perdidos en algunos lugares. No existe. En ninguna autopista del sureste los hay. Y nadie se ha preocupado por eso. Y ahora se contemplan. Muchos son por abajo y otros son por arriba que es una cosa carísima estructurar para, depende de los, hay cosas muy estudiadas que están determinando. Mira, ahorita la Sedena hablando del tema que no hemos tratado. Este gobierno militarista tiene a la Sedena trabajando en Calakmul. Desde hace un año que los entrevistamos a los directores de Calakmul y demás está, y los voy a entrevistar hace unos días, para asegurarme que no digo alguna burrada que ya no sucede, están trabajando la Sedena con biólogos y encargados de la reserva para decidir ya la ruta más precisa, que no se afecte la cueva de los murciélagos, que no impacten tal, que no pase por la zona núcleo, que sí fue mochada, digamos, por una carretera en sexenios pasados. No me acuerdo del número de la carretera, pero hay una cosa que dices, esto es fascinante, la concepción de los militares era para reprimir, para tal, y ahora están construyendo cosas en una mirada pública, están al servicio de los civiles, etc., pero están colaborando con instancias, con el INA, y nuevamente hay división en línea, yo creo que hay mucha gente que no está satisfecha con el Tren Maya y los encontramos y esto fue la peor idea y tal, muchos otros sabemos y hemos entrevistado a muchos que están viéndolo con oportunidad increíble y lo que está haciendo ahora el Estado es bueno, pues hay muchos que van a tener mucho que hacer durante muchos años de investigación y demás y que vamos a poder tener acceso a una riqueza que antes estaba ahí escondida, bueno, pudo haberse quedado ahí, sí, ahora la vamos a conocer. El argumento que a mí, por lo menos en redes sociales más me han dicho la gente, los lectores, es, está devastando la selva, así, no sé qué imaginan que están construyendo ahí, pero ese es el argumento entre comillas que más utilizan, el Tren Maya está devastando la selva, este proyecto está acabando con la selva. La selva está siendo destruida desde hace ya mucho tiempo en esa zona. ¿Tú qué le dirías a esa gente que se creyó esta? A ver si, no, 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 el dato que tiene ese dato, lo que en los últimos 15 años, creo que eran 15 años, se ha devastado por el desarrollo urbano descontrolado y lleno de corrupción y todo, o sea, la expansión urbana dejada al mercado. Sí, claro. ¿No? Y con Cochupo, con Cacique, Cancún, donde deshicieron la página. el Tren Maya es 1% de eso. En comparación. 1% de todo eso. O sea, la destrucción ha venido de eso. Ya. Ahora, yo creo que hay cosas que no ayudan, al menos mediáticamente. Cuando el presidente dice, no se va a quitar un solo árbol, y la gente repite, pues sí, claro, si tomas eso, sí es mentira, pues no, porque no es cierto. hay tramos donde, el tramo 7, bueno, claro que pasa por una zona, pues no todo es pristina, pues, pero hay mucha, mucho, yo creo que la, no digo que estuviera, yo creo que, bueno, por una parte, los primeros tramos pasan por un derecho a vía que ya estaba, ¿no? Y claro, se está cambiando, modernizando, etcétera. Entonces, en esos tramos, el impacto es mucho menor. Pero la otra, pues obviamente, lo que está planteando es que en el conjunto estamos asegurándonos que no degrade la península, o sea, que este proyecto sea benéfico, porque sabe lo otro que se está haciendo, ¿no? La reforestación que hace, sembrando vida, bueno, que no es propiamente, no se concibió como un proyecto de reforestación, un programa. Es un programa de apoyo a campesinos, a sembradores, en todo el país, medio millón, ya casi están inscritos, pero empezó en el sureste, a través de incorporar principios agroecológicos, sin tóxicos, etcétera, y rescatando tradiciones y valores culturales importantes como la milpa maya. Entonces, ahí aparece que no es una contradicción, o sea, el tren va a desposar los ejidos y el ejido se va a perder y tal, bueno, es posible que dinámicas ocurran y el Estado mismo está reintroduciendo, sembrando vida, tiene como un componente esencial la recuperación de la milpa, además de las hortalizas y claro, árboles frutales y árboles maderables, o sea, que en esencia sí está logrando reforestar, hay seis mil viveros que están constantemente plantando pequeños árboles, viveros militares, enormes, ¿cuándo has visto a los militares haciendo viveros y haciendo, practicando con biólogos? Está en la Constitución que lo pueden hacer. Sí, pero no es lo que estamos acostumbrados. No es lo que solían hacer, eso está clarísimo. No, pero la otra cosa es esta, yo sí entiendo que la idea no es que no se quite un solo árbol, sino que si se quite un árbol que se reforeste, que se reponga, eso sí está ocurriendo. Claro, yo creo que eso sí está contemplando. Y si es un proyecto... Sí tiene una afectación bárbara, claro, hay que ponernos en justa dimensión, pero eso es en este momento. Y hay un proyecto de reforestación. parte de eso vuelve, porque ahí vuelve la vida. Sí, claro. La otra, la conectividad se está cuidando como nunca antes. Hay tramos, en todos los tramos, ahora que va con la autopista de Mérida a Tulum, donde ahí no había el tren, es nueva. Bueno, ahora hay pasos, no solo para conectar comunidades, pero pasos de fauna que antes estaban totalmente interrupciones por la autopista. O sea, es probable que tenga más conectividad los corredores biológicos ahora con el tren que antes. Fíjate, qué curioso. Ahora, habrán lugares donde hay preocupaciones esenciales y no tengo todos los elementos, a lo mejor hay, pero en esencia esto es lo que se está haciendo. Y entonces, si ha cambiado mi visión, no es que siempre uno tiene dudas, inquietudes, las sigo teniendo, ¿no? Sí, claro. Todas las tenemos. Todas las tenemos. El tema de, pues a mí me causó, no solo el tema de que la CDN opere, sino que además vayan los recursos a la seguridad social de ellos y otros servidores públicos. Pues como que dices, bueno, ¿y cómo vamos a, con qué transparencia, cómo vamos a asegurarnos de qué? Pues hay muchas preguntas, ¿no? Pero no, el cinismo poco ayuda. La visión crítica, sí, pero la otra no ayuda a entender. Perdón, el cinismo ayuda mucho pero para narrativas. No para eso, no para entender. Ah, bueno, eso sí, para entender no sirve nunca. no, no sirve para echar carrillas. Pero para construir narrativas es súper efectiva, ¿eh? Por supuesto. El cinismo es súper efectivo para construir narrativas, para contar mentiras, para hacer relatos, para eso funciona súper bien. Para relatos, sí. Y a mí me da, me da agüite, fíjate, porque yo creo que hay mucha gente, y bueno, lo digo a propósito del Tren Maya y por gente que valoro, que académicos, que no está prestando atención, no está atento a lo que está pasando, no digo que todo sea perfecto, a mí no todo me gusta, pero que no, no está atento, no está, no está, está, está ya sea por los medios, ya sea por lo que fuera, lo que está en su círculo, vivimos tiempos fascinantes, fascinantes en México, y, y este, y vale la pena prestar atención, así es, mirar las cosas con mucha más, y entender los matices, ¿no? Por supuesto, los matices son importantísimos. Informarse. Informarse. Oye, pues, ¿qué te parece si cuando, cuando, cuando se inaugura el Tren Maya? Mira, en teoría, las obras tienen que estar listas a principios de julio, porque llegan los primeros trenes, construidos en México, en Hidalgo, en Indina, ¿no? Desarrollando industria propia, son empresas cajeras, pero, pero se va, se va desarrollando industria propia, 42 trenes, no sé cuántos, 200 y tantos vagones, llegan los primeros, creo que el 7 o 9 de julio, y la instrucción es que esté la obra lista con sus estaciones y todo, y la inauguración en diciembre, está cardíaco, yo no sé cómo lo van a hacer, pero lo que sé es que, tienen elementos evidentes para decir que lo van a terminar. Ahora, uno, por supuesto que sería un desastre tremendo que haya un accidente, que algo, una solución técnica, que se confiaba, resulta que no, y se va a caer, pues claro, que uno deciría que eso nunca ocurra, ¿no? Entonces, yo creo que deben de tener elementos suficientes para decir, esto es lograble, y lo vamos a terminar. Y yo creo que sí es importante que se termine, sí es importante, ya se empezó, tiene una aceptación importante, hay mucha expectativa, pero no se pueden hacer, caso omiso, o minimizar inquietudes legítimas, preocupaciones, porque las hay, va a detonar una serie de cosas, para bien y para mal. ¿Qué tanto ganan las para mal o para bien? Depende de la actuación, del siguiente sexenio, de los municipios, de quién gobierne, de la informada que está en la sociedad, de un montón de factores. Sí, pero todos esos factores van a pesar en el balance del proyecto, y sin embargo, ahora sí que la otra alternativa, sí te garantizaba un desastre ecológico. Ah, no, totalmente. Es que ese es el punto de fondo. Ese es el punto de fondo. Y lo tiene documentado Víctor Toledo, en su libro Cocidio en México, es, pues, o sea, la gente seria que está mirando este tiempo, sabe que el ecocidio lleva, bueno, gradualmente, desde que hay sistema económico, lo que tú quieras, industrialismo sobre todo. El paso del hombre. Sí, pero el industrialismo definió la crisis económica en el mundo. Crise ecológica. La crisis ecológica. Y social también, porque produce la desigualdad, etcétera. Pero sobre todo se potenció durante el neoliberalismo. Sí, claro. Entonces, eso quien no hace caso no está informado o nació ayer. O está ideologizado. O está ideologizado. Es decir, está convencido de que el libre mercado es la solución a todo. Cuando el libre mercado, entre otras cosas, te impide planificar, cosa que sí necesitas hacer en términos ecológicos. Totalmente. Pero tenemos muchas cosas que vigilar y atender y monitorear, pero bueno. Oye, te propongo que cuando se inaugure el Tren Maya nos juntemos y nos vamos allá. Sí, vamos allá y lo tomamos y hacemos un viaje y invitamos a Elguera. Guau. Miren, nuestro compromiso es seguir en eso con nuestras contrapartes, nuestra red con la que estamos trabajando. Con muchos otros seguirán. Esto hay que seguirlo estudiando por años. Esto no acaba. No, claro que no. Con su inauguración. Las dinámicas, las potencialidades, los riesgos. Y la posibilidad de otros proyectos. Sí, claro. Si ya se hizo, cosa fascinante. Bueno, el siguiente sexenio puede profundizar lo que ha servido, lo que se abandonó por falta de tiempo gracias a los amparos, las críticas valiosas. Hay mucho que se puede incorporar. Muy bien. Pues, te tienen muchísimas gracias por tu plática. No, hombre, a ustedes es un placer. Y ya es un compromiso. Sí. Nos vamos al Tren Maya en cuanto se inaugure. Nos vamos. ¿Vale? Bueno, pues, nos vamos, señoras y señores. Súbase al Tren Maya. No se sube otro Tren ese que ya sabe cuál es. Y nos vamos a la próxima. Comparte este programa porque se puso buenísimo. Ya lo saben. Así que nos vemos a la próxima. Nos vemos. Bye. ¡Bye!